López Obrador negó quererme encarcelar, pero resulta que me acaba de llegar el citatorio para una audiencia en el reclusorio norte, los delitos que me imputan, menos mal que su fuerte no es la venganza, vamos para adelante, hasta donde tope. Eso es lo que tiene que hacer, ir allá a declarar y defenderse. No tengo absolutamente nada que ver. Y qué bien que se va a presentar a declarar ante el juez y que dé la cara. Parece que ya está cambiando de opinión y se va a quedar, no se va a salir del país. ¿Puede ir a declarar? ¿Y yo qué tengo que ver con el citatorio? ¿Y de quién es el citatorio? De la fiscalía o del juez, que es el Poder Judicial. ¿Qué tengo yo que ver con los jueces? Sí, que se presente, que dé la cara, el que nada debe, nada teme, pero que no me eche la culpa a mí, que no sea marrullero. Se les hace fácil, ¿no? Es decir, me persiguen, me persiguen. Nosotros no somos represores. Entonces, pues que tengan cuidado, nada más, que no vaya a ser que estén involucrados en el caso de García Luna. Que anden con cuidado y tienen derecho de quejarse. Porque de hecho Mario Delgado también mencionaba que, bueno, pues no buscaran incluso pretextos para no hablar del caso de también García Cabeza de Vaca. ¿Sobre ese tema no ha habido tampoco un avance en materia de...? No, pero corresponde a la fiscalía y al Poder Judicial. Y todos tienen derecho a asistir a cualquier organismo internacional. Si la OEA le hace algún llamado al gobierno mexicano, ¿ustedes responderían de manera positiva ante este tema, sobre todo en temas de intervención? Es que la OEA ya emitió una certificación, si se le puede llamar, sobre las elecciones. Solo que cambie. Ya emitió una opinión sobre las elecciones de México. Y no hubo para la OEA ninguna violación grave. Entonces, si cambia, pues ya veríamos. ¿No le preocupa que vaya? No, 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 para nada. Los entiendo. Están muy desesperados. Porque se unieron todos y pensaron de que con dinero, con el apoyo de los medios de información, incluso con el dinero que reciben de la Embajada de Estados Unidos, iban a arrasar en la pasada elección. Nada más que el pueblo es mucha pieza, el pueblo de México. Hasta yo pensé, si no van a cumplir con la Constitución, porque ya está en la Constitución establecido, hasta la fecha del procedimiento. No van a cumplir con la Constitución. Nosotros convocamos a ciudadanos para que nos ayuden a hacerlo. Y lo hacen los ciudadanos. Y estoy seguro que no costaría 2.500 millones. El INE lo está haciendo porque no quiere que haya democracia. O sea, es la pinza. Son estos grupos antidemocráticos, defensores del régimen de corrupción, los que no quieren que avancemos. Quieren que siga la partidocracia, que no sea el pueblo el que decida. Pero bueno, vamos a seguir adelante. Ir escalando, para ir avanzando, para hacerse famosos. Y luego se descubren y se sienten muy mal. Ahora con este asunto del señor joven todavía. Anaya. Anaya. Víctima. Acusándome a mí. Tal como para decirle yo por qué. Yo no te mandé a que hicieras esas cosas. No te diste cuenta. Pensabas de que no iba a suceder nada. Es interesante que se sepa que el asunto de Ricardo Anaya tiene que ver con una denuncia que presentó el que era director de Pemex, Lozoya. Ese señor presentó una denuncia diciendo que él entregaba dinero a legisladores y a dirigentes de partidos para que se aprobara la reforma energética. Ese es el fondo del asunto. ¿Y qué se ganó con la reforma energética? Nada. Al contrario. Se perdió. Quiero enviar mi más profundo pésame a los familiares de los trabajadores petroleros que perdieron la vida el domingo en el mar de Campeche, en una plataforma petrolera, en un accidente lamentable. Van a contar con todo nuestro apoyo, los familiares de los familiares de las víctimas y esperemos también que se recuperen los heridos, también las personas que todavía están desaparecidas, que se continúe la búsqueda. Es algo muy triste, muy lamentable. Es la actividad petrolera, pues, una actividad muy riesgosa para que contemos con combustibles, para que se pueda mover la economía, para que se puedan mover los automóviles. Se necesitan las gasolinas, se necesitan los combustibles y para llevar a cabo la extracción del petróleo, la refinación del petróleo, se corren riesgos. Se tiene que manejar gas, como en este caso, para inyectar ese gas a los pozos petroleros y sacar el crudo. Y toda esa operación es muy riesgosa. Por eso, nuestro reconocimiento a todos los trabajadores petroleros y nuestro abrazo fraterno a los familiares de las víctimas. En todos los casos, hay que recomendar de que no se permita la corrupción. Nosotros no vamos a tolerar la corrupción, sea quien sea. Ya no hay amiguismo, agregaría compañerismo, nepotismo, influyentismo, ninguna de esas lacras de la política. Entonces, no hay persecución para nadie. No es mi fuerte la venganza. Lo de este señor Ricardo Anaya, lo que tiene que hacer es enfrentar el proceso y si es inocente, presentar las pruebas y defenderse con la verdad, pero no echarme la culpa a mí y decir, ya me voy. Le llama mentiroso a usted y que lo quiere descarrilar para la asociación presidencial. que como si yo estuviese preocupado desde ahora por quién va a ser el próximo presidente de México. Estoy preocupado primero ahorita porque me tengo que ir y ya me tengo que ir porque ya no hay avión. Nada más rápido. Usted no es un cobarde porque así le dijo Ricardo Anaya también, mentiroso y cobarde, le dijo a usted. Eso sí calienta. Bueno, eso del Fonden era un barril sin fondo. Era de esas partidas que se manejaban de manera discrecional, que servían para que se robaran el dinero los funcionarios. Cada vez que había así una situación de emergencia a comprar y a comprar carísimo. Si una lámina de zinc cuesta 400 pesos, la compraban en 2000. Así. Entonces, ahora ya no existe eso y no hay límite. No hay un presupuesto, no hay un techo. Es lo que se requiera. Es una marrullería. una maniobra. ¿Quién lo manda a agarrar dinero? ¿Qué sirva esto de experiencia para los jóvenes que no se trata de triunfar a toda costa sin escrúpulos morales de ninguna índole? No es yo voy a escalar, voy a encaramarme en un cargo la política la política trepadora sin importar los medios. El fin justifica los medios, decía Maquiavel. Todo esto lo digo porque estoy a favor decididamente, abiertamente del regreso a clases porque considero que es necesario. necesario. Ya no podemos mantener cerradas las escuelas. Donde no sea posible, pues vamos a apurarnos para rehabilitar las escuelas, para que se vayan creando las condiciones en vivienda, que tengan su techo, las viviendas que fueron afectadas por los vientos, sobre todo láminas de zinc en las zonas más apartadas, pobres de Veracruz, en la sierra. ya se dio la instrucción de adquirir todas las láminas que se necesiten y también es importante lo que se ha informado el día de hoy, ojalá y se internalice la noticia de que entre hoy y mañana se termina de restablecer en Veracruz todo el servicio eléctrico. Vamos a seguir apretando, le vamos a dar otra vuelta a la tuerca, pero para que se acabe por completo la corrupción, que ese era el principal problema de Pemex. Baste decir que ahora todos los escándalos estos que hay del señor Anaya tienen que ver con Pemex, porque se sacaba dinero de Pemex para comprar votos de legisladores que ahora son opositores, les pagaban para que votaran a favor de la privatización del petróleo. Ese es el debate de ahora. muy buenos los pilotos, muy profesionales, muy humanos también, porque maniobraron para que no cayera el helicóptero en las casas y fue viento. Yo tenía programado una gira, un sobrevuelo por esa región, pero llegué a Jalapa en la noche del martes y estaba el mal tiempo y en la noche que llegué me informaron el secretario de la defensa de que habían hecho un reconocimiento y no podían volar y que iba a depender de cómo amaneciera porque había mal tiempo pero no estaba lloviendo fuerte, sin embargo amaneció con mucha lluvia mucho viento y se tomó la decisión de cancelar el sobrevuelo. Ellos me recomendaron que no era posible. En esa parte de Hidalgo donde cayó el helicóptero ahí se está atendiendo a municipios de Veracruz y la Matlán que está por ahí está Chicontepec no no este cerca de Guaya Cocotla y otras comunidades Guaya la Matlán y el helicóptero está llevando porque uno de los municipios que se quedó completamente aislado fue la Matlán y ese helicóptero está llevando víveres. A Diego le decían la ardilla porque vivían los pinos. este señor también iba a los pinos y tenía muy buena relación con Peña Nieto entonces va subiendo 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 le ayuda en todo a las privatizaciones de la industria eléctrica del petróleo y el director de Pemex de ese entonces lo acusa de recibir dinero y la denuncia la presenta el mismo gobierno de Peña Nieto y ahora que lo citan a declarar te le hace fácil al señor decir me está persiguiendo el presidente qué tengo que ver yo con toda esta historia que les estoy contando nada lo único que he hecho es denunciarlo siempre pero no es mi fuerte la venganza no tengo que ver absolutamente nada con la denuncia de este señor él tiene que aclarar si recibió o no recibió el dinero no hay persecución en este gobierno someterme a ningún grupo de interés creado entonces decidí permanecer aquí no voy a entrar por la fuerza este no son verdaderamente muchos este podría yo eh entrar a llevar a cabo eh la conferencia pero decidí no hacerlo y es como una protesta de mi parte este para que estos grupos no eh se excedan no abusen eh respeten porque esto que están haciendo es este completamente eh ilegal pero indebido mejor dicho este desde luego tienen un derecho a manifestarse y se los vamos a respetar siempre pero este nosotros no somos iguales a los gobiernos corruptos yo no tengo nada de que avergonzarme al contrario este ayudamos a cancelar la mal llamada reforma educativa este se ha respetado al magisterio no se les maltrata eh no es igual que antes eh todos los que fueron despedidos con la mal llamada reforma educativa ya están reinstalados hemos eh avanzado eh la pacificación de maestros eh como nunca se están apoyando a estudiantes con becas once millones de becas a estudiantes de familias humildes como nunca están llegando presupuestos de manera directa a las escuelas para darles mantenimiento en fin no tenemos este pendientes con los maestros que no 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 Gracias.